La comunidad estudiantil de la UCR contará con un nuevo sistema para matricular su trabajo comunal universitario, conocido como TCU. Se trata de una modificación en el proceso de matrícula, con el fin de que existan más oportunidades de obtener un cupo. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, favorecer también al estudiantado, al docente darle la información más exacta del estudiantado que está disponible en ese periodo y organizar mejor el proceso. El nuevo proceso contará con un periodo de prematrícula y posteriormente se asignará una cita de matrícula. Primero que todo, el estudiante hace la prematrícula. A ese estudiante, para la matrícula, se le va a dar una cita. Y esa cita tiene que ver con el avance de su carrera. Entre mayor avance, mayor prioridad. Entonces, va a tener fechas de matrícula más antes. Esa prematrícula, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, previamente vamos a tener entonces la cantidad de estudiantes y las carreras de los que van a solicitar matrícula para noviembre. Y esa información se la estaríamos suministrando al equipo docente a cargo de los diferentes proyectos para que a partir de esa lista, más bien el docente escoja desde ahí cuáles carreras son las que les pueden favorecer para lograr los objetivos de su carrera. Además, se incluye una tercera etapa en donde las personas que no encontraron espacio en un proyecto deseado puedan intentarlo mediante cupos de aprovechamiento. Si un estudiante matricula el día que le corresponde, pero mira, dice, oh no, mira, me equivoqué, matriculé en un centro donde no podía hacerlo. Él inmediatamente ahí puede anularse esa matrícula. Pero el hecho de anularla le da también una oportunidad para que en la matrícula de aprovechamiento de cupos, que es posterior a la matrícula, también tenga una cita. Así es que ya sabe, si usted piensa matricular su TCU en la próxima matrícula de noviembre, debe tomar en cuenta que debe realizar la prematrícula del 20 al 22 de septiembre. El 25 de octubre se enviarán las fechas para cita de matrícula.